Quedan pocos, el Godoy, que vamos dejando de contar, viene el disparo, gol, 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 independiente, cuando la pasaba mal independiente, cuando insinuaba Palma Floro con su juego colectivo, esta vez apareció Antonio Tomás Santos, de media distancia, cruzado el esférico, buscó el bote, la pelota para complicarlo adorno, y vino el primero, 12 minutos, Santos dice que Independiente gana, 0 a 1 a Palma Flor en el trópico. Independiente no había tenido ni siquiera una aproximación, pero estas cuestiones tiene el fútbol, y más cuando tenés un habilidoso como Tomás Santos, que suma de esta manera su cuarto gol en Liga Tigo, se abría el espacio, trataba de marcar, la presión era poca, y el campo de juego que ayuda, por supuesto este tipo de disparos no alcanzaba Germán Araúz, me parece que llega a tocar incluso en Adrián, para que se le dificulte aún más al menor de los Araúz, y de esta manera se abra la cuenta.